¡Familia, estamos de regreso y si usted nos hubiera visto afuera estábamos risa y risa y risa, pero esto tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos acompaña Hilda Contreras, nuestra especialista, tanatóloga, bienvenida como siempre. Nos encanta tenerte, Hilda. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de risoterapia. Está padrísimo, pero ¿sabes qué? Mucha gente no sabe en qué consiste muy bien y dónde surge. Me gustaría comenzar con esta pregunta, Hilda. Ok, buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Hilda. Gracias, Saldo. Pues sí, la risoterapia en realidad existe como una terapia alternativa a partir de los años 70, más o menos, que es cuando empiezan a hacer los primeros estudios de cuál es el efecto de la risa sobre el cuerpo a nivel físico, a nivel fisiológico y a nivel emocional. Pero en realidad, en la historia de la humanidad se ha encontrado que incluso hace 4 mil años, en China, había templos exclusivos para que la gente fuera ahí a relajarse y a reírse y a pasar la vida. Sí, además recordamos esta época medieval, pues había un personaje que era clásico en las cortes, que era el bufón. Y la función del bufón justamente era divertir y sobre todo lo utilizaban después de los grandes banquetes que daban para ayudar a la digestión. Entonces, entre los beneficios que se ha encontrado de la risa es justamente, uno, que la risa, sobre todo la risa espontánea, fuerte, esa que nos da la cacazada. Que te sale natural. La que te causa arrugas. También, pero vale la pena tener ese tipo de arrugas. Buenas arrugas. Exacto. Genera endorfinas. Entonces, las endorfinas lo que nos ayuda es a tener una sensación de bienestar. Nos ayuda además como anestesia natural. Entonces, no es tan compatible estar teniendo un ataque de risa con un dolor muy intenso. Claro. O tienes uno o tienes otro. A nivel emocional, bueno, esta sensación de bienestar, de placer, te ayuda a tu autoestima. Aquel que se sabe reír de sí mismo y que no se toma tan en serio, su autoestima sube, bueno. Bueno, ahí está. El chino, por ejemplo. Él se sabe reír mucho en él mismo, ¿no? Entonces, un claro ejemplo. Bueno, pues así debería de ser, ¿no? Hace ratito platicaba con algunas personas que se ponían muy nerviosas de cuando se equivocan. Yo decía, no te preocupes si te equivocas, es más, diviértete, ¿no? Y bueno, regresando al tema en específico, se ha encontrado que la risa de manera natural, el ser humano la empieza a expresar cuando tiene cuatro meses de edad. Y conforme vamos creciendo de los cuatro meses a los seis años de edad, seis, siete más o menos, sonreímos y nos reímos entre 300 y 400 veces al día. Ah, sonreímos y te precien y reímos. No, yo no creo ni tanto. Pero claro, cuando vamos creciendo, vamos disminuyendo ese nivel de sonrisa. Entonces, de ser una reacción natural y un lenguaje de comunicación, se convierte conforme vamos creciendo en un aspecto como más formal y al cual ya le damos otro significado. Sí, como que también de acuerdo a las experiencias y te vas amargando un poco, ¿no? O sea, como que vas a hacer un tema duro. Lo vas tomando en serio muchas cosas, ¿no? Y aparte empezamos a adoptar personalidades que no van con nosotros. Dice, te vuelves licenciado y ya. Ya eres serio. Licenciado. Ya trazas el traje, ¿no? Exacto. Entonces, ya lo que cargamos profesionalmente o en la parte de nuestras actividades diarias es lo que nos quita la risa, supongo, ¿no? Por ejemplo, quien se dedica a la parte de la limpieza, pues a lo mejor si no le gusta, pues se te va quitando y te pesa mucho la profesión que traes o el oficio que traes. Sí, que lo que hagas. Y como no es niño, no te pesa nada, porque lo único que te pesa es tu mamá que te quiere dar de comer el hígado y que sabe, espantosa el hígado, ¿no? Sí, te diviertes de todo y conforme vamos creciendo vamos perdiendo esta parte de divertirnos, ¿no? Lo acabas de decir. A veces cuando no estás haciendo el trabajo que te llena, pues lo haces de mala gana y ni siquiera lo disfrutas, ¿no? O sea, ahorita que vimos este segmento de los chicos que están haciendo ejercicio, qué padre verlos sonreír. Entonces, la propuesta es esta alternativa de risoterapia que si bien existe para los hospitales, que es una técnica que no cura, pero ayuda a... Hacer un paz más llevadero, ¿no? Exacto, paliar todos estos síntomas. Bueno, pues yo diría, adóptalos en tu casa haciendo cosas que te agraden. Sonríe, canta, cuenta chistes, reúnete con la gente que te hace feliz, con la que disfrutas, con la que sonríes, con la que te puedes pasar minutos u horas riéndote a carcajadas. Haz lo que te gusta para que sonrías. Y volvamos a tener todos estos aspectos que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Y bueno, hace rato comentábamos un poquito quién da a conocer esta técnica. Es un doctor en Estados Unidos, Hunter Patch Adams, mejor conocido como Patch Adams. Y que a partir de ahí fue como que todos los payasos... El parte de aguas. Exactamente, fue el parte de aguas. Y los payasos van directo al hospital a hacer reír. Pero lo que decíamos, a muchos niños, los payasos no generalmente... Más bien, generalmente les dan miedo. La mayoría tienen miedo a los payasos. Claro. No sienten esa empatía. Así es, sin embargo, bueno, si hay gente muy especializada en ir a los hospitales, sobre todo con pacientes de enfermedades crónico-degenerativas, con adultos mayores y con niños. Y si bien van con su naricita roja, vestidos como de payasos, lo que hacen es hacer rutinas que ayuden a generar una risa espontánea, porque eso es lo mejor y es lo más sano, que se genere una risa espontánea. Y no que sea algo fingido, que cuesta más trabajo. Que bueno, es parte también si ayuda, pero bueno, esto lo vemos en los actores. Aparte de una gran diferencia, ¿no? Entre un payaso que hace su profesión con amor, porque yo creo que los payasos realmente es amor, ¿no? No creo que sea así como el que... ¿De qué trabajo de payaso? No, es amor, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? Pero estos nuevos payasitos, que es la risoterapia, ellos realmente... Imagínate cómo los desbordan el amor. Entonces esto es mucho más grande, ¿no? Eso ayuda más, claro. Y psicológicamente le estás cambiando el chip a la persona para aceptar o para distraerse de la situación. Y la mente es increíble. Así es, efectivamente. Estás tan ocupado viendo todas las técnicas que traen, todo lo que te están proponiendo en esta terapia, que no estás enfrascado nada más en las molestias, en los efectos de una quimioterapia, en la estancia, en un hospital, que a veces, sobre todo para los niños, es muy complejo, ¿no? Y es muy frío estar en un hospital. Totalmente de acuerdo. Pero, doctora, sus redes sociales, por favor. Ah, me encuentran como Hilda Contreras, psicóloga en Facebook. Señora linda, ¿tú cómo ves? ¿Qué tal la risa? Pues bien, así es que ya saben, tenemos que aplicar la sonrisa, la risa carcajadas de manera natural en todas las actividades para hacer esto más llevadero. Adiós, L3. Adiós, L3. Señora linda, ponga atención a esto. Sonrían, no estén amargadas, quédense aquí con nosotros, porque ahorita le vamos a hacer sonreír, va a ver de qué manera. Gracias, L3. Vamos a un corte, regresamos. L3. 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 L3.